Mi música y canción, razón de mi pasión Me has salvado una y otra vez Difícil de explicar y poder contemplar Lo que hay aquí adentro en mi interior Mi mente se inunda pensando en ti Y quiero decírtelo otra vez Que solo tú, solo tú Reinas en mi corazón Solo tú, solo tú Eres quien me salva Solo tú Eres mi música y canción Tú la razón de mi pasión Me has salvado una y otra vez Y es difícil de explicar Y aún poder contemplar Lo que hay aquí adentro en mi interior Mi mente se inunda pensando en ti Y quiero decírtelo otra vez Es que solo tú, solo tú Reinas en mi corazón Solo tú, solo tú Eres quien me salva Solo tú, solo tú Reinas en mi corazón Solo tú, solo tú Eres quien me salva Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Lo que hay aquí adentro en mi interior